¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que el ritmo no pare! ¡Dale, déjalo que siga! ¡Suscríbete! ¡La fiesta no acaba! ¡Ven y disfruta, mi nina! ¡Ven y báilame! Bailando en lo oscuro tuyo ¡Danzando tu duro! ¡Pega irte encima del muro, va! ¡Bien, báilame! ¡Bien, báilame! ¡Bailando en lo oscuro tuyo! ¡Danzando tu duro! ¡Báile suave y vamos al mundo! Quiero hacerte ya bailar, sin parar, sin parar Hoy yo quiero volverme a enamorar, sin pensar, ven y danzar Ay, Lorena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado, ah, ah, ah Ay, Lorena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado, ah, ah, ah Baila conmigo, Lorena, bajo esta gran luna llena Quiero contigo bailar, bailar, bailar Y tú, niña, me vuelves loco, cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar, no fue el rock Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Suéltale, que suelta, fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando tu duro Y caí encima del duro, va, va, va Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando tu duro Y suave y vamos seguro, mamá Yo me puse patita bien claro, como tú me vuelves con ese de claro Dime, mami chula, que es lo que yo hago, solo ese bonito que me disparo Yo quiero bailar contigo, ya no sé qué me hizo contigo Quiero darte un beso prohibido, te encontrado, estaba perdido La noche te va a gozar, besarte y sentirte así Conmigo te va a llevar, a un mundo corte escurir Bonita te va a adaptar, de Roma hasta Medellín Contigo yo quiero estar, bailando de acá hasta el fin Baila conmigo, morena, bajo esa gran luna llena Quiero contigo bailar, bailar No, ya me vuelves loco, cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar Que suba, 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 let's go Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Suéltate, no fuimos a fiesta, no acaba Ven y disfruta mi niña, ay, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tu y yo, danzando Kuduro Pega y te encima del muro, wa, wa, wa Bailando en lo oscuro, tu y yo, danzando Kuduro Baila suave y vamos al muro, mamá Baila suave y vamos al muro, mamá Baila suave y vamos al muro, mamá